Wow, ahí está la pareja ya. No se les esperaba. No se les esperaba. No se les esperaba, me dice que se les sorprendió. Me hace sentir bien a mí mismo que le haya gustado y que reaccione de esa forma también me hace sentir muy especial. Bueno, mire, antes de todo, literalmente de todo, todavía faltan muchas cosas bonitas por venir en esta noche. Pero yo sé que se nos fue un poquito la hora y pues quisiera que usted tuviera la gentileza de acompañarnos en una cena. Bueno, no lo prepararon yo, lo prepararon las mujeres, pero yo lo mandé a hacer. Entonces quisiera que me acompañara aquí a degustar la deliciosa cena. ¿Qué opinan? ¿Le gustaría acompañarme? Y después de eso, pues, viene otra cosa muy importante y yo sé que le va a encantar. ¿Sí? ¿Entonces? ¿Sí? ¿Me hace el favor de...? Bueno, ahí está la gente que de ahí. ¿Me va a enseñar el general? ¿Cómo? ¿La comida primero? Sí, dice. ¿Qué pasa? ¿Eso es lo que les gusta a usted, verdad? ¿Ah? ¿Usted? No, es broma mucho. Voy a ir a sacar mi choc. Ahí están los chicos. Ahí está Jova, pues, ya. Un tramo, un tramo, un tramo, un tramo, cuidar la mesa. Están se limpiando la mesa. Es cierto. Va a tener truncado un poco sucio, pero no importa. Es cierto. Lo que importa es que ellos estén felices. Sí, es cierto, pues, muchas felicidades para él. Sí, ¿cuál tío? ¿Cuál tío? Con la guisa, pues. Todo muy bien. Todo. Más alegría. Y el tío contento también. ¿Ah, sí? ¿Contento? ¿Todo para ti y además de López? ¿Perdad tío? O sea que la delisa va a ser de López. Ajá, de López. Sí, fue. ¿Y él? Chachi. De Chachi. Ese va a ser de Grave. De Grave. De Chachi. De Grave. Grave Chachi. O sea que más después tiene que ser mamado en Cristina. ¿Por qué? Sí, porque dice que tiene que ser mamado en el tema. A mí Tana, chico. Es mi hermana. ¿Es tu hermana, tío? ¿A ti? Porque es el tío de la norma, ¿o qué? Yo a Cristina lo quiero como una hermana, le digo. Una hermana y madre y de todo. Ahí dice que respeto a las señoronas. Ah, sí, hay que respetarlo bastante. Respeto es respeto. Sí, sí. Ah, sí. Ahí viene el... Ah, tú me de miel, ¿o? Sí, no me... Ah, es de la pepcita de Indio, oye. Eso es mi hermana. Como que no se mira muy bien, va a perder el... Ah, sí, sí. El interno. Es un trapo, se mira que está mintiendo así. Dios, Dios. Es un obstáculo de la vida, yo. Le alumbra con su aire, ¿no? ¿Dónde viene? Dios, papá. Ahí está, me llega yo. Ahí está. Llemos para adentro, ¿cómo está? Vamos, papá. Dios. ¿Y hay hambre, tío? Ya, la pregunta ofende. La pregunta ofende, me llega. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Ellos dos ahí, en sus mesas. Ah, sí. Ahí el puñado va a llegar porque lo sacamos desde la chicotanza. Elisa, siéntese. ¿Siéntese, Elisa? Se va a cansar esta parada ahí. ¿Verdad? Sí, se cansa como... Sí, ¿cómo no se va a cansar? Bueno, pues, sí. Mira qué belleza el Ramos le dio. Sí, está bien bonita. ¿Para ella? Sí, no, pues, está bien. De mi corazón para ella. ¿Qué, pero qué detallazo le viste, vos, hija? Se asombró la risa ese. Se asomó, ¿no? ¿Cómo no? Sí. No, hombre, está, pero, bellísimo. Bellísimo todo. ¿Qué fue para ella? Le dio combinado con el dorado. Sí. No, Fernando ya es cooperando. Ah, no, hombre, Fernando siempre... A Fernando siempre le ha gustado a mí, no, que buscí a la mesa. Por el video, ¿verdad? Sí, me llega. No, yo he visto que siempre lo ha hecho. No, de verdad, yo vine a... No, Fernando ya es bien arrecho. Ah, no, hombre, sí, ese arrecho es de... ¿Qué? De más arrecho. ¿Se ha visto así? Solo por video. Sí, sí, yo ve. ¿Usted sí lo hace por cheo? Yo no, yo... Mi mamá siempre me acostumbró a barrer, barrer, trapear el... Yo cocino, güey. Y también cocinar. Eh, me llegaste, sí. Son pocos los que cocinan, la verdad. Una sopa. Ay, yo... Pero lo bueno es que sabe cocinar. Sí, una sopa instantánea. La verdad que sabemos cocinar sopas instantáneas. Sí. Sí, está. Es lo que vamos a comer, ¿verdad? Eso mandé a preparar sopa instantánea. Ah, qué rico. Ahí viene el gordito. Ahí viene Giovanni. ¿Cómo estamos Giovanni? Ah, calidad feliz también, porque si ellos están felices, nosotros también. Ah, sí, cabrón. No les molesta, van sin limpio ahí. Gracias, Fernando. Es que me duele la manuela. Ay, gracias. Como que muy, mucho gusto. Uno me dejará de usarlo ya. Dejará. Las manuelas, no ya, las manuelas. Gracias. Gracias, Fernando. No se lo es usted. Siempre pendiente. Estoy muy enredado y chingamos. Verdad. No, pero que pasa que siempre se pone nervioso uno. Y todavía falta el postre, que es lo mejor. Sí, es cierto. Pues ahí... Faltan muchas cosas todavía. Calma, calma. Eso sí. Que yo sé que le va a gustar. Es algo que lo habíamos estado esperando. Lo habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. Y se llegó esta noche tan especial, tan esperada por mí. Es cierto. Exactamente. Yo sé que ustedes no sienten la misma alegría que yo. Ah, ¿cómo no? Si es... Porque ellos no son... Bueno... Sí, están contentos, pero no. A la comparación. Sí, es cierto. De lo que siento yo interiormente. Estoy muy emocionado. Muy feliz. No sé, esta noche como... Esta noche va a ser inolvidable. ¿Verdad? Literal. Inolvidable. Y pues doña Estelita ahí me... Yo le dije que preparara un pollito encebollado. Allá vienen. Ahí vienen los chicos. Sí, gracias. No viene más. ¿Quién es el papa? Dios, ahí está mi papa. Dos platos, te. Ay Dios. Ahí está el pachanto, el pollo. Ahí están los chicos ya, pues ahí. Se pasaron la comida. Mira, miren, qué delicioso. ¿Cómo se le llama esto? Comida. Comida. ¿Pero el nombre de la comida? Ah, yo creo que tienes cabezas. ¿Cómo se le llama? Encebollado. Ah, fue encebollado. Ay Dios. Fue encebollado. Sí. No puede estar la guapa. ¿A qué hay nada? ¿Contento está el patrocito ahí? Se vio a la cena. ¿Verdad? Y más al verlo, o sea, ya fue a por fin triunfar. Es cierto. Y ahí están bien contentos. Sí. Bueno, pues. Dígame. Eh, provechazo. Gracias, siéntese. Gracias. Doña Estela fue, Doña Estela y Doña Cristina prepararon esto. ¿Verdad? Esta es una receta de Doña Estela. Ah, sí. Yo le llamé en la mañana. No le contó nada de esto. No, yo le dije, Doña Estela, mire, por favor, hoy tengo algo muy especial. Quiero que me prepare esta comida. Con gusto, Isa, mejor. Se viene una tarde y ¡pam! Oja, qué bendición, de verdad. Yo desde hace tiempo ya no he probado. Bueno, sí, una vez lo probé por acá, ¿verdad? Cuando se hizo, no sé si fue cena o almuerzo. Cuando me prepararon eso. No, no lo hemos preparado. No, no lo hemos probado. No. Guau. ¿A qué sabe? Comida, va a decir. Aquí está la tortilla. Gracias, bro. Siempre, tángel. Joaquín. Ponguita. Lo bueno es que las patolas también se crucieron, hermano, adoro. Sí o no? Sí, buen amor. Yo miro que te lleva para ahí abajo, Ansel. ¿Cómo? Te miro que para arriba para abajo está así. pues buen provecho y para buen provecho y para ustedes ahí está es cierto ya hay hambre es que ya tenía hambre eso es lo que estaba esperando no había desayunado y almorzado como salieron de temprano para comprar la dona y todo allá comemos unos tacos porque por eso no me había llenado ahorita sí duele papá hay bastante mientras que haya que aprovechar gracias carnal por la muerte sí la verdad no pues hay provecho para ustedes la verdad los felicito demasiado espero que de ahí para adelante siga lo mejor para ustedes siempre que decíale lo mejor así es y pues de ahí están el grupito se mira se mira bien hermoso todos ahí comiendo cenando y pues ahí bendiciones para las personas que van a ver este video y pues ya regresamos en breve